Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Luego un intenso operativo por parte de hombres de la Policía de Antioquia se logró la captura de al menos 26 personas que estarían vinculadas a actividades delictivas como el microtráfico en el municipio del Santuario. Tres delincuentes ingresaron a la parroquia María Auxiliadora de la vereda La Piñuela en Cocorná donde hurtaron varios elementos de valor luego de amenazar al sacerdote y a un seminarista que se encontraba en la Casa Cural. La Agencia Nacional de Infraestructura ANI viabilizó la construcción de la segunda calzada entre Río Negro, Llano Grande y Llano Grande, Glorieta del aeropuerto José María Córdoba que tendrá una longitud de 12,6 kilómetros y una inversión estimada de 118 mil millones de pesos. Tras evidenciar un significativo deterioro en su infraestructura, una nueva sede de la institución educativa Luis Eduardo Posada Restrepo fue inaugurada en la vereda Los Salados del municipio del Retiro.